¡Hola Solzón! Ya estamos aquí con un nuevo video en este canal. Yo soy Ale Dark y antes de comenzar los invito a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de las novedades más traviesas del mundo del vele. Si les gustó este video no olviden darle un lindo like. ¿Cómo están Solzón? Yo aquí trayéndoles al fin este pequeño video que llevo varios días editando. Como pudieron ver en el título les traigo momentos donde Sinu New han confirmado de una u otra manera su relación en estos últimos días. Parece ser que después de haber confirmado en el show de P. Woody que son una pareja romántica, los chicos no se han medido para nada, ahora son doblemente coquetos y muy abiertos al momento de hablar de su relación. Comenzamos con el live que tuvieron el 6 de noviembre para la marca L'Oreal, donde nuevamente Sinu New confirmaron su relación. Desde que los chicos volvieron de Japón a Tailandia, ningún medio de comunicación o ningún MC en sus lives les había hecho algún comentario o pregunta de la entrevista con P. Woody. Simple y sencillamente los trataban como una pareja y ya. Sin embargo fue en este evento donde les volvieron a preguntar sobre su relación. La MC se llama Rin. Ella siempre trabaja con la marca de L'Oreal, es una chica bastante joven y cuando Nunu tiene eventos en solitario siempre se la pasan bastante divertido, se ríen mucho, son muy juguetones porque han logrado forjar una linda amistad. En esta ocasión en live era no solamente con Nunu sino también con Si y pudimos ver varios momentos lindos. Empezando por este momento, no sabemos por qué pero Nunu venía bastante tímido y cada que hacían algún comentario se ponía bastante nervioso. Tanto así que P. Rin decidió molestarlo diciéndole a Si que Nunu generalmente habla mucho de él cuando está en solitario con Rin. Por lo que Si contestó bastante complacido que esto era porque Nunu siempre lo está extrañando. Son tan dulces. Otro momento bastante icónico fue, fue donde la señorita Rin decidió preguntarle a Si y a Nunu por qué decidieron dar esas respuestas en la entrevista para P. Woody. Están viendo como real, no? Están viendo como yo, ¿cómo pensaba algo? No pero no, solo pensaba algo así, pero escuchaba algo así. Puedo decirlo así. Fíjiste así, no. Cuando respondía, ¿no? No. Están viendo que no, nuestra... ¿Pienes másateurs? ¿Pienes más pero algún? ¿Pienes más, doctor? ¿Pienes más naturalmente? ¿Están aquí. Con la tradición de efectos. ¿Pienes más información? 현. ¡Entre. Como pueden ver, lo dijeron claramente, no lo pensamos mucho, simplemente dijimos lo que sentimos. Rina es una chica bastante insistente y que sabe persuadir a las personas que entrevista, entonces volvió a remarcarles, son más que pinón, a lo que Nunu contestó, ha sido así desde hace mucho tiempo. ¿Qué más queremos son? Siguen diciéndolo claramente, ellos jamás han ocultado como tal su relación, pero el hecho de que hayan transformado esos sentimientos y acciones que nos muestran ese amor a palabras es bastante bonito. Así que ¡Vivan los novios! Sigamos apoyándolos. Otro momento bastante lindo durante este live, que me mató, me mató, fue algo por lo que me han estado preguntando bastante, la broma que traen sí y Nunu. Bueno, esto es un dato que les quiero dar, si los han seguido de un tiempo, ellos van cambiando como las bromas o su idioma entre ellos, la manera en que se comunican o en que juegan o coquetean a lo largo de este tiempo. Y ahora agarraron esa pequeña broma de que sí le dice a Nunu, Lim es... bueno, vamos a ver el momento para que lo entiendan de dónde salió, porque no solamente se quedó en el live que tuvieron, sino que si le ha tuiteado a Nunu llamándolo Lim o le ha comentado fotos en Instagram y todos se quedan... ¿A qué se refiere con la palabra Lim? Se los voy a explicar. La frase que se utiliza es Ay Lim, en chino, Ay significa amor, literalmente. Ay es igual a amor, en chino el podo de Nunu, o sea, Nunu, en chino se pronuncia Lim, Lim, así tal cual, Lim, Lim. Este apodo traducido al inglés sonaría como Lim, lo que pasa es que los chinos tienen una pronunciación más suave, entonces muchas palabras, cuando las cambias de idioma, cambian un poco la pronunciación. Así que cuando sí junta estas dos palabras, Ay, Lim, básicamente está diciendo Amo Nunu. Esa es la explicación, Sansan. Por eso han estado viendo en las diferentes redes sociales que los chicos están jugando a decirse Lim. Lim, 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 como una manera de demostrarse cariño. Cada día más ruidosos, ¿no? Me encantan. Bien, hubo muchos momentos en este live que estuvieron bastante graciosos y bastante lindos, como cuando estuvieron imitando sonidos y que Nunu nos mostró que puede imitar perfectamente aves, entre otras cosas, y que incluso cantó para que sí estuviera bailando. Vamos ahora a cambiar un poquito de evento a otros momentos que estuvieron bastante lindos en estos días. Después de esto, el día 8 de noviembre, se realizó la ceremonia de rendición de méritos para la nueva serie de Nunu y de Twitter, Mission Fan Possible. Disculpen que no siempre lo pronuncio como es, pero es que a mí me gusta decirle Mission Fan Possible, pero bueno. La cosa es, ok, se llevó a cabo esta ceremonia y Nunu al ser el actor principal, tuvo muchas entrevistas de las cuales les hablé en el video anterior. Quiero remarcar dos momentos que me metaron de ternura y tuve que subtitularles para mostrarles. Ese día se celebra una festividad en Tailandia, que es el festival de Loi Kratong. Es una fecha en la que los tailandeses rinden cierto tributo, realizando un ritual donde lanzan balizas a los ríos y lagos para pedir bendiciones y agradecer. Así que bueno. Ese día de la ceremonia, le preguntaron a Nunu qué planes tenía para la noche de Loi Kratong. Porque al ser una fecha festiva, la gente suele pasarla con sus amigos, familia y pareja. Especialmente las parejas realizan un pequeño ritual para pedir por un amor eterno. Así que bueno. Nunu se puso tan nervioso y dijo que no les iba a decir qué planes tenía que no iba a contestar. Le preguntaron si iba a estar con su persona amada o cuál era la idea, ¿no? Se desonrojó y simple y sencillamente dijo, no lo voy a decir. Nos voló la peluca, Sansón. Yo estaba muy emocionada, esperando, porque yo sé la importancia de Loi Kratong para los tailandeses y para una pareja allá. Otro entrevistador le pidió que diera un mensaje, o mejor dicho que diera un deseo que tenía fuera de Loi Kratong. Y no lo hubiera, ni una pareja. Y luego quiero que haya un mensaje que tenía dentro de Loi Kratong. Y luego quiero que haya un mensaje que tenía fuera de Loi Kratong. Y luego quiero que haya un mensaje que tenía fuera de Loi Kratong. Y luego quiero que haya un mensaje que tenía fuera de Loi Kratong. ¿Cómo ven, Susan? Yo me puse como loca. Y es que les voy a explicar el motivo del porqué nos emocionamos todos, Especialmente las fans de Tailandia Quienes nos explicaron amablemente Por qué La palabra que utilizó Nunu en este caso Fue Kwan-sam-pa Disculpenme si no lo pronuncio bien Me encantan los idiomas y los amo Pero con el tailandés me cuesta mucho trabajo Bueno Esta palabra que utilizó Nunu Se traduce literalmente como Relationship o relación de pareja A lo que mencionan las chicas tailandeses Esa palabra solamente se utiliza para parejas románticas Bien Lamentablemente Son-son Aunque estábamos súper emocionados Igual que Nunu como pudieron ver Los chicos no pudieron tener su cita romántica de Lloyd Kraton Ya que Nunu Fue diagnosticado con COVID Con gusto que pasó esto ¿Qué sucedió? No sabemos Bueno Empezamos a especular y hacer memoria En base a lo que estuvimos observando Ese día Después de el evento de la ceremonia De rendición de méritos Nunu se encontró con sí Porque tenían la grabación de un programa Sabemos que últimamente han estado saliendo en programas de televisión Entonces los chicos tenían que presentarse en un trabajo de este tipo Pero antes de entrar al edificio donde iban a grabar Les realizaron una prueba rápida de COVID Y ahí fue donde Nunu salió positivo Especulamos que la prueba de sí salió negativa Por eso desde un instante no se dio el comunicado de sí Así que bueno Nunu tuvo que retirarse Ya no pudieron trabajar Y sus eventos quedaban de momento cancelados Y que iban a posponerse algunos Lamentablemente toda esta semana Teníamos muchísimos eventos con ellos Desde lives hasta conciertos Pero lo que más nos dolió a nosotros y a ellos Fue el que no pudieran pasar Loicratón juntos La cosa más tierna de esto fue Que como dijeron en sus tweets Porque estuvieron coqueteando por Twitter Toda esta noche fue Que el próximo año Podrían asistir Que había más años Pues no pensaban ir a ningún lado Piensan permanecer juntos Y en la siguiente ocasión Hacer flotar esos cratón E incluso editaron algunas fotos Colocando pequeños dibujos de los cratón Y diciendo Que los harían flotar Verde sus corazones ¿Cómo pueden ser tan tiernas? ¿Cómo pueden ser tan dulces esos son? Nos dio diabetes De estar leyendo cada uno de sus tweets Pero eso es lo que más amamos De estos noviecitos Al final tuvieron que estar confinados ambos Ya que un día después lanzaron el comunicado De que sí También tenía COVID Era de esperarse Aunque queríamos ser optimistas Pero Era casi obvio Los chicos pasan la mayor parte del tiempo juntos Tanto trabajando Como después del trabajo Bueno Solo queda desearles a nuestros chicos Una pronta recuperación Que han estado dando Ellos actualizaciones de su estado de salud Muy pocas por cierto Lo cual me tiene triste Pero a la vez Contenta Significa que están mejor Así que bueno Deseamos que pronto Estén de vuelta con nosotros Como última sorpresa Quiero dejarles este pequeño video Que nos compartió Una de las fans De las traductoras Tailandesas Que tuvo la oportunidad De hablar con sí Y le pidió un mensaje Para los fans internacionales Así que Muchísimas gracias a P.K. Por compartir esto con nosotros ¿Vale? Sí Gracias por ver quién Más tal Gracias porque Hemos un desarrollo el proyecto Que lo hicimos Lo que Hemos un desarrollo Lo que Puedo Hemos un desarrollo Fundación Tutorial Lo que Hemos estamos Haremos un proyecto Hemos un desarrollo ¿O Hemos duro Como Eso sería todo por el video de hoy Sansón, espero que les haya gustado cada uno de los momentos que les traje y que se hayan emocionado junto a mí, que se hayan peinado la peluca traviesa y que sigamos apoyando a nuestros noviecitos tan presumidos. Una disculpa si me escuchan un poco más bajito de lo normal, como que me está doliendo la garganta y eso no es bueno, pero confiamos en que solo traiga algo de molestia. Cuídense mucho Sansón, gracias por seguirme apoyando. No olviden dejarme en la cajita de comentarios que les pareció el video. Si les gustó regálenme un lindo like, compártenlo con sus amigos y nos vemos por aquí en un nuevo video Sansón. Sansón, nos vemos pronto y recuerden que We are Sansón and Insinium New We Trust. Deseémosle una pronta recuperación a nuestros chicos porque los extrañamos a morir. Así que cuídense ustedes también Sansón, cuidemos mucho nuestra salud. Los quiero mucho, bye. Bye.